y buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos estamos por acá de nuevo como es nuestra costumbre verdad a la 12 del mediodía yo quiero hacer un comentario por eso hicimos el vídeo ahora para hacer un comentario con respecto a los cambios de tarjeta y a las personas que tienen problemas pero antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones también de le gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta verdad porque este es el mejor canal del mundo primero primero con respecto al cambio de tarjeta como se decía anteriormente que que le iban a cambiar la tarjeta a todo el mundo sin importar el tipo de tarjeta y la tarjeta y cuando la haya recibido también se hablaba de que la tarjeta que venía ahora era una tarjeta inteligente no se ha dicho nada completamente de eso ahora bien ya en dos ocasiones hicieron un operativo de cambio de tarjeta señores cambio de tarjeta no entrega de tarjeta sino cambio de tarjeta a cuales beneficiar y bueno no se ha dado en todo el país solamente en los alcarizos entonces que en verdad no entiendo el porque solamente en los alcarizos no sabemos si es que en esa zona si es que en esa zona se han producido se han producido algunas cosas que no se han producido en otro lado tenemos entendido que a las personas que le han estado cambiando la tarjeta por ahí tienen que tener dos condiciones una la primera es que puede ser de las personas que tienen problemas y que su tarjeta han sido clonadas es fácil saber para ello cuando una tarjeta es clonada porque cuando es clonada los fondos le presentan insuficiente al beneficiario cuando va a retirar pero ya ha sido retirado entonces cuando usted reclama ya ya saben usted reclamando que no fue usted ya saben que fue porque otro lo cobró y si otro lo cobró lo cobró fue porque la tarjeta fue clonada entonces yo quiero aprovechar la oportunidad a sabiendo de que en el día de ayer ya pusieron en funcionamiento la plataforma de ades en línea pero pero faltó la parte del consumo la gente todavía no puede ver donde consume y nosotros le hemos estado dando muchísimo seguimiento y haciendo comentarios con respecto a este mismo tema y que yo espero que el nuevo director haga algo principalmente por esa parte porque faltan muchas informaciones que la gente no puede ver en la plataforma entonces por otro lado otras personas que según me informaron que también le están cambiando la tarjeta en esa misma zona es aquellos que que su tarjeta se venció estamos hablando de beneficiario viejo que tiene mucho tiempo verdad y su tarjeta se venció pero déjeme decirle le voy a aclarar una cosa no importa donde usted sea si usted está cobrando bien si usted está cobrando sin ningún problema usted no tiene que solicitar ningún cambio de tarjeta porque esa persona que 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 solicitar un cambio o que se la están cambiando porque está vencida no es solamente porque está vencida fue porque dejó de funcionar la tarjeta no está entendiendo si su tarjeta se venció pero sigue funcionando siga cobrando sin ningún problema a menos que lo llamen para cambio si no lo llaman para cambio no hagan nada absolutamente nada yo le quiero presentar esta tarjeta pues como usted sabe cuando una tarjeta le le vence la fecha miren en la parte de aquí en la parte de adelante en la parte de adelante hay dos números con un coche o sea cuatro números con un coche en el medio que es el mes de vencimiento y el año de vencimiento comprende si dice veinticinco señores es porque es en el dos mil veinticinco digo en el número de atrás porque son dos números verdad eh dije que el primer número puede ser cero cinco cero seis hasta el doce porque es eh es el mes verdad como el año tiene doce meses es el mes y es el ocho quiere decir que estaríamos hablando del mes ocho entonces eh luego le seguiría el año que puede ser eh veinticuatro no va a decir dos mil veinticuatro ustedes tienen que saber eso no va a decir dos mil veinticuatro la fecha de nacimiento va a decir solamente veinticuatro veinticinco veinticet y así sucesivamente ahora bien puede ser que la suya diga veinte porque se venció en el dos mil veinte veintiuno verdad veintidós veintitrés si si dice fecha de esa quiere decir eh que ya se venció si su tarjeta el número que tiene es del veintidós hacia abajo quiere decir que su fecha está vencida que su tarjeta está vencida para que sepan eso entonces 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 yo espero que le sirva de mucho eh esta información pero es como yo le estoy diciendo a ustedes es como le estoy diciendo si su tarjeta a pesar de que tenga del vendidor hacia abajo y que pero usted sigue consumiendo sin ningún inconveniente pues señores siga cobrando no se ponga está inventando no se ponga que la quiere cambiar no tranquilo ahora si tiene problemas que usted no puede consumir es otra cosa bueno nosotros estamos esperando que pronto estamos esperando que pronto eh suceda algo que pronto eh puedan que puedan no se hacer operativo de entrega porque hace mucha gente hay mucha gente que 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 está esperando operativo de entrega también nosotros en verdad queremos que esa tarjeta nueva la que se ha estado promoviendo que que la cambien que traigan la nueva inteligente porque señores la situación que está pasando el pueblo con ese programa es deprimente eh son miles y miles de beneficiarios con el mismo problema pero no solamente que tengan el mismo problema porque si se resolviera no fueran tanto si se resolviera no fueran tanto es que es que la gente está cansado de ir a la oficina con el mismo problema y nunca se lo resuelve yo creo que que tienen que prestar eh atención a ese problema eh tienen que hacer algo para resolver esos problemas que está afectando a miles y miles de beneficiarios y que nunca se lo resuelven porque la gente se cansa ¿verdad? eh yo creo que ustedes no ganen nada digo lo lo encargado lo que trabajan en la oficina tener la oficina llena de personas y siempre con la misma gente con los mismos problemas porque cuando usted tiene que ir a un lugar por un problema usted va la primera vez y se lo resuelven no 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 está bien pero cuando usted va dos veces tres veces usted va alterado yo sé de que estamos hablando señores eh estamos esperando informaciones para pasárselo a la transmisión de de las ocho de la noche pero en caso de que llegue algo importante se le estaremos pasando como quieran chao se le quiere mucho y hasta la próxima la próxima la próxima